Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy. Yo soy Chuli y hoy estamos aquí reunidos porque esto es espectacular, ¿entendés? ¿Esto hace cuándo que no lo hacemos? Extrañaba, necesitaba hacerlo. Perdón el desorden que tengo atrás. Si ves mis vlogs, ya sabés, estamos haciendo la pieza, entonces estamos remodelando la pieza, entonces tengo que tener toda la ropa en el comedor. Hoy vamos a probar maquillaje, estoy muy contenta. La característica del video o la consigna del video es maquillaje por 500 pesos. Lo traté de cumplir, fui con mi mejor amiga, me ayudó a elegir los maquillajes. No encontramos nada de 500 pesos. Era todo como si 500 o 600 para arriba. No había casi nada de 500, pero las cosas que había de 500, me las traje. Lo malo es que no pude tener las cosas que quería, como por ejemplo paletas de sombras, paletas de iluminadores. No, nada, claro, ¿qué paleta de sombras o iluminadores va a valer 500 pesos? Ninguna. Pero no se preocupen porque vamos a ir haciendo maquillaje de 500, de 1000, de 2000, vamos bien. Así que, nada más para decir, vamos a comenzar. Esto es emocionante. Hoy para probar tenemos productos de labios, de cejas, de ojos, de board. Mi parte favorita son y serán siempre los ojos. Porque el ojo es la expresión de la mirada, ¿viste? Para empezar tenemos este delineador que combina con mi uso porque es violeta cuando lo dije. Esto se hizo para mí. Está divino, es como un empaque suavecito, no sé, es un plástico muy suavecito, muy lindo. Dos marcas así tipo The Beauty, Beauty Lindo, Fashion Beauty, todas cosas así. Hay una que está resonando un montón en estos negocios chinos que se llama Favor o Favor Beauty, no sé cómo se pronuncia. Está, tienen paletas. Esa yo desconozco si es China, China o si es de tipo Nacional, Onda Pink 21. Está re resonando porque tienen paletas, delineadores, máscara. Tipo, tienen una línea de maquillaje súper completa y tienen todos sus productos en el chino. Así que la próxima los voy a estar probando. Vamos a probar este delineador. Dio 550 pesitos. Dije que no estuviera seco porque es importante, ¿no? No va a ser cosa de llegar acá y que no funcione. Esta hincha hermosa me la mandó la gente de Eures accesorios. Así que las pueden ir a seguir, me encantó. Me encanta Kitty. Amamos a Kitty. Si me querés mandar cosas de Kitty, acá estoy esperando. Pasaron varios años, tendría que saber hacerme un delineado. Pero no lo sé hacer. Así que vamos a probar. Cuando lo abrimos esto es lindo. Lo que me parece un poco no tan práctico es el agarrador. El agarrador. Es el mango del delineador porque por lo menos yo tengo los dedos súper largos. Ah, súper largos. Bueno, sí. Y ves, yo siempre me apoyo así como si fuera una lapicera. Pero no sé bien a la hora de delinear. Vamos a ver. Eww, la brocha es súper precisa. Me encanta. Tengo otro que es de lapicito. No es nada que ver. Tipo, es re precisa y no se corre. Ahora, yo soy malísima haciendo delineados. Nunca me quedan iguales. No puedo. A ver, ya tengo un punto malo. Tengo que ser honesta. No me quedaron iguales. La fórmula es muy líquida. Muy, muy líquida. Ahora les voy a mostrar más de cerca en la mano. Me tengo que acostumbrar. Es cuestión de acostumbrarme. Pero se seca y la verdad que queda bastante firme. Siente como tensa la piel ahí donde está el delineador. Un montón no me delineaba. Hace meses no me delineaba. Yo tengo meses en los que me delineo todos los días. Y meses en los que no me delineo nunca. Solo máscara. Así es como queda el delineado con este delineador. Me gustó. Por 500 pesos está muy bien. No me hizo ningún tipo de reacción. No me pica, no me arde, no me molesta. El delineado me lo hago siempre hasta la mitad del ojo. Y después me hago la colita adelante que no me la hice todavía. Ahora me la voy a hacer. Por el momento le vamos a poner su lindo 8,5. Solo por la fórmula líquida nada más. Esta máscara me la recompré. Yo ya la había probado. Y estaba barata. Y dije, es tan barato. Se acordarán, porque yo ya se las mostré. Es esta de Tejar. De Waterproof Mascara. Es mentira. Esta no es Waterproof. Esta te pones abajo de la ducha y se te sale todo. Todo, todo, todo se sale. Se cae como gel. Así. Eso es lo bueno. Pero en el día te re dura. Es como esas máscaras chinas. ¿Se acuerdan de esas máscaras chinas que probábamos antes? Esas máscaras que tienen formato gel. Son muy líquidas. Pero una vez que se te secan en la pestaña. Te dura todo el día. Y no se te sale, pero nada. Ni en pedo. El delineador para hacerse la colita de acá adelante. Es muy complicado. Es complicado por el pincel que es tan finito. Me costó. Bueno, una vez que me arquee las pestañas. Cepillo es así, medio forma como de 8. Es cómodo, pero no es tan cómodo. Pero bueno, es una máscara que está buena por el precio. Así que no nos podemos quejar. Pasó algo que me pasa siempre cuando me delineo. Por eso yo siempre primero me pinto, pinto las pestañas y después me delineo. Porque se me queda delineador en las pestañas y se me pegotean. Siempre me pasó eso. Toda la vida. Por ejemplo, estas de atrás no existen. Están pegoteadísimas. Y ahora me mancho toda por hacer esto. Esto es muy importante a tenerlo en consideración. No vamos a encontrar un efecto de volumen, pero sí de alargamiento y de tonalidad. Me falta volumen porque, no sé, tengo el pelo finito. Como que no se ven tanto. Entonces esta máscara es como más como tranqui. Y ahora acá vamos a esperar a que se seque. Vamos a esperar a que se sequen bien. Para después limpiar el párpado. Porque si yo ahora vengo y limpio el párpado, me sale toda la máscara. Se me pegotean. Así que vamos a esperar a que se seque. Y mientras tanto voy a pintar las de abajo. Ahora limpié y así quedaron mis pestañas con mi delineado. Miren, acá en la mano hice dos rayas. Como si fuera delineado y esto fue un dibujito, un garabato. Después con agua desmaquillante, con agua micelar, lo vamos a frotar. Después esperemos que se seque bien. Por ahora, haciendo así, no se sale nada. Bueno, ahora podemos probar para seguir con el área de los ojos. Las cejas. Tenemos este Styling Brown Styling Soap. Chiquitito, funcional. Viene con una brocha. Esto es así, esto es un gel. Vieron que cuando hicimos el haul de Hello Kitty, yo les dije, ¿cómo se usa esto? Porque literal le pasas el dedo y es durísimo. Me dijeron en los comentarios algunos que se mojaba con un poquito con agua. Y otros me dijeron que lo pruebe con un encendedor. Primero lo voy a probar con el encendedor. Cosa de que, bueno, si explota... Ah, sí. Se derritió. De teoría, lo peinás. Es una cera. Muy bien, ¿eh? Igual le queda un olorcito cuando le pasas el encendedor que no sé si me agrada. Terrible. Pero no por el producto, sino porque yo le pasé el encendedor. Le voy a echar un poquito de agua. Le voy a echar unas gotitas con el dedo. Ah, mojándolo, chicos, es mojándolo. Tenían razón ustedes. Muy bien, son inteligentes. Las peinamos. Tengo miedo que me queden como medio grises, ¿viste? Nunca probé ningún producto para cejas en formato duro, digamos. Siempre fue cosas líquidas. Me gusta hacer así, porque yo vi un video de María Becerra que ya se hacía así hace mucho tiempo. Y después hace... Tuki. Y se baja como todo el contorno, ¿no? Tuki. Quedan espectaculares. Es como un jabón, te digo, ¿eh? Lo bueno es que esto cuando se seca te queda duro. Y se me hizo espuma ahí. No sé si pueden ver, se me hizo espuma. Así me quedaron las cejas. Miren, ¿qué tal? ¿Qué les parecen? A mí me parecen que quedaron espectaculares. ¡Ah! ¡Ay! ¡Es buenísimo! Compren esto, tipo. Compren esta cosita. Me encanta. Es muy como... Esto yo no sé si te agarra la lluvia en la calle, un día de mucha humedad. No sé cómo se va a manejar ese asunto, pero... En condiciones climáticas normales... Eso está espectacular. No pensé en la vida que iba a quedar así. ¡Bravo! Por Pink 21. Muy bien. Ahora voy a limpiar el cepillito para que no quede pastado. Como ven, queda empastadito. Entonces hay que limpiarlo para que no quede susito. Le vamos a dar su 10 de 10. Se lo merece. Está muy bueno. Ahora sí vamos con los calletes. Nosotras buscamos en todo el chino... Tipo, no había ningún rubor económico. Y si llegaba a ver, eran todos colores horribles. Horribles. Esos colores chicle que a mí no me quedan bien porque yo no soy blanquita. Entonces, como soy Trigelia, no me quedan bien. Necesito colores más amarronados, cafecitos. A mi amiga se le ocurrió, me dijo, si te compras un labial y lo podés usar, lo podés usar de sombra, lo podés usar de rubor y lo podés usar de labial. Me compré este labial, como les digo, también se llama Beauty de marca, Confort Beauty. ¿Puedés entender que tiene forma de huellita? A mí me pone loca. Acá, en cámara, se ve más saturado lo que es porque esto es súper café. Ella me decía que me lleve otro color. No sé si vieron en el video, en el blog que le subí cuando fuimos a comprar los maquillajes. Ella me decía, no, llévate otro color más como rosa. Y yo le digo, no me gusta. Nunca uso rubor igual casi. Bueno, lo voy a distribuir con el dedo. A ver qué tal. No es duro para nada. Esto es un granote. Veo que quedó bien, como que quedó natural. Ahora me voy a poner un poquito en la nariz. Porque vieron que en la nariz queda bien el rubor. Parece un montón, pero vos lo distribuís y se hace menos. Ay, qué rico color que tiene, es riquísimo. Distribuimos un poquito por acá. ¿Qué tal? Para mí queda bien. Muy bien, amiga, estuviste bien. Esto lo podría usar como sombras, pero no sé si me atrevo a ponérmelo en los párpados por un tema de alergia. Me da un poco de cosita. Pero probemos. Mi mamá siempre me dijo que la sombra rosa en los ojos quedaba fea porque parece que había llorado. A mí me gusta. Bueno, y así quedan los párpados. No me dio alergia. Bien. Me puse poquito igual, no me puse mucho. Me pongo más. Yo después me toqué al dentista y me iba a decir, nena, qué es esto, maquilladeta. Me encanta en la nariz, me parece que quedó re kawaii. Me parece muy bien, me parece un producto que está bueno. En los labios no lo probé, después si quieren lo probamos. Ahora no quiero probar los labios porque tengo otros dos productos para probar en labios. Y no me parece ponerme este para sacármelo. Es que no le quiero arruinar la huellita, es tan linda la huellita. Me gusta, este salió creo que 570, algo así. Está divino, creo que lo vale. Se distribuye bien, no es duro, no es pesado. Y sirve para ojos también. A mí me gusta que le queda en el ojo, me encanta. ¿Saben que me re gustan las cosas en crema para los ojos? No. Para los labios, justamente hablando de labios, tenemos dos. Story time breve. Yo quería probar los lip oil de todo moda, no los conseguí, los busqué por todos lados, no están. Por lo menos acá cerca de mi casa no están. Entonces no me quedó otra que entrar un chino y buscar una alternativa. Lo cual sacaron este que se llama Kalisha Beauty, todos son beauty, ¿viste? Kalisha Beauty Lip Oil Lux. Había de varios tonos, para mí eran todos iguales. Este era como el que más me gustaba porque era más rojito. Pero cuando te das cuenta, abrís y la brocha está rosa. Estos son los mágicos, ¿entienden? Los que te cambian de color. Después tenemos este que es de Favour Beauty, que es la marca que yo les digo que están todos los chinitos. Kalisha Lip Gloss, este te cambia de color el labio. Yo voy a probar los dos. Primero les voy a probar este, este me lo envió Eures Axe, así que lo pueden ir a ver en su página de Instagram. No llega a ser gloss, es más aceitito. Bueno, así es como queda. Es loquísimo porque vos lo ves acá y es transparente. Yo no entiendo cómo funciona esto. Anteojos porque si no me siento rara. ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia de color? ¿Qué es lo que lo hace cambiar de color? No es pegote, nada es aceite. Puro, puro. Me encanta. Si es un poco fuerte el rosa en eso, capaz me choca un toque. Sacamos el excedente y el color queda debajo de los labios. Me voy a sacar el excedente. Ahí pueden ver que es nulo el excedente, nulo. Y así quedan los labios. Y esto no se sale chicos, no se sale. Creo que con la comida capaz se puede llegar a salir, digamos con comidas así aceitosas. Pero en cuestiones normales no. Y creo que te puede llegar a durar bastante tiempo. Así que lo que yo voy a hacer ahora, voy a ver si con agua micelar lo podemos retirar. Este no sé cuánto sale, pero debe ser económico también de estar entre los 500 pesos. Así que lo incluí en el maquillaje y aparte es chinito. Me voy a pasar agua micelar. Ajá, con agua micelar se te sale la tonalidad. Bueno, con agua micelar volvimos a tener los mismos labios pálidos de siempre. Tenemos este también para probar que se llama Lip Oil de Kalisha Beauty. Este no lo probé todavía, así que lo vamos a probar juntos. Presiento, no tiene olor a nada. Presiento que va a ser igual al otro. No es igual al otro. Este es mucho más fuerte que el otro. Esto me dejó los labios fucsia chicos. Es terrible, qué mal compra que hice. Yo no uso este color. Horrible me queda. Tipo, vos me estás viendo. Fatal. Yo pensé que esto iba a quedarme tipo onda rojito, ¿no? Así. Estoy re enojada. ¡Ah! Me tenía mucha fe. ¿Ustedes saben de algún Lip Oil que te deje los labios rojitos? Voy a comprarme otras tonalidades de este. Este me salió 400 pesos. La consistencia divina, ¿eh? Divina la consistencia. Súper cómoda. Tipo, me encanta. Pero el color... Puntaje para los dos. A este le voy a dar un 7 de 10. Porque la verdad que el color me gustó. Tipo, es favorable. Es un poquito, un poquito más natural que esto. O sea, esto es terrible, ¿entendés? Yo a esto le doy un 5 de 10. Porque la consistencia de ambos está muy buena. Porque es aceitito, literalmente. No te pegotea los labios ni nada por el estilo. Pero no los deja naturales. Yo quería algo, un color natural. Que vos me vieras y dijeras, ay, qué lindo color que tienen tus labios. Yo lo que quiero es que vos me veas y me digas, sos linda naturalmente, ¿entendés? Y yo por dentro digo, no, no, no. Es mi lip oil. Pero no puedo con esto. Porque ningún labio es así rosado, rosado natural. Tipo, son más rojitos los labios. Decepcionada con este lip oil. Este ya lo había probado, así que no me sorprendió. Pero decepcionada con este. Yo pensé que iba a ser rojo. Lo que nos queda por probar ahora es si el delineador es realmente waterproof. Ah, bueno, claro. Le podemos pasar agua. Acá tengo el vaso con agua. Igual lo estoy refregando un montón, ¿eh? Lo estoy refregando con todo. Mirá, cumple la función. Ahora, con agua micelar. Vamos a sacar con agua micelar. Sí, se sale rápido con agua micelar. Se sale muy rápido con agua micelar. Está bueno también porque a la hora de desmaquillarnos nos tenemos que refregar 10 horas. Y bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya re gustado. Les mando un beso súper, súper grande. Gracias por ver este video hasta acá. Me encantó hacerlo. Y nos vemos en otro videito. Adiós. 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 Adiós.